Bueno, en primer lugar, su nombre y apellido, presentación formal, ¿y a dónde pertenece? Bueno, buenos días. Mi nombre es Sonia Gomina, pertenecemos a Montecaseros. Soy presidenta de una cooperativa de vivienda, el UNEI, Regalo del Cielo, como quien dice. Y bueno, nosotros estábamos hoy día reunidos con gente de la municipalidad, porque hace siete años nosotros fundamos una cooperativa de vivienda que tiene dos loteos, uno en el Ñango, Montecaseros, y el otro en tres esquinas. Tenemos todo al día, ilegal, pero nos faltaba para empezar la urbanización y poder entregarle los lotes a los asociados, la factibilidad del agua. Hace siete años que se fundó la cooperativa, y bueno, hace cinco que venimos luchando para la factibilidad del agua, adiendo a LEPA. Hoy en día, bueno, la municipalidad de General San Martín nos está ayudando, ellos van a ser de intermediarios entre las uniones vecinales y la cooperativa, y teníamos una reunión con la gente de las uniones vecinales hoy día, en la cual hemos llegado con el presidente de la unión vecinal de Montecaseros, tres esquinas, Morales, Andrés, hemos llegado a un acuerdo en donde nos vamos a juntar la cooperativa de vivienda y siete entidades más o siete loteos más que están sin factibilidad del agua, que tienen la misma problemática que nosotros, nos vamos a juntar en conjunto con el municipio y la unión vecinal para hacer una nueva perforación y poder darnos la factibilidad del agua y que en sí nos salga más económica a todos, porque en realidad una nueva perforación está alrededor de los tres millones, no me quiero equivocar, y algo más también. Entonces, ven como un puerto, digo, ¿fue positiva la reunión que han tenido? Sí, la verdad que sí, bastante positiva ha sido esta reunión, y bueno, hemos conseguido la ayuda tanto del municipio como de la unión vecinal, una respuesta de la unión vecinal que no teníamos hasta el momento, bueno, gracias a los nuevos, tanto el director de obras públicas, el director de obras privadas y el director de vivienda, Lazzarini Martín. Los otros tres directores no me acuerdo. Bueno, pero, bueno, obviamente se va con una respuesta favorable y con expectativa de que todo esto se cumpla. Sí, la verdad que sí, nos vamos con una respuesta bastante favorable y con una expectativa muy árdua para poder llegar a la factibilidad del agua, a la urbanización de los loteos y a la entrega de los lotes a cada socio, que es por lo que venimos luchando durante siete años.